Vamos a apoyar la radio Me está de la palilla 120 y pico Así que va a ser que ve dos horas Una foto para el grupo Una foto para el grupo ¿Qué es la policía? Matemos a un gay y eliminamos a clon La policía Por ahí hay un gay que está en un carro Un gay que está en un carro El papi lo ha matado El papi lo ha matado Por ahí hay otro gay que está en un camión Un gay que está en un camión El papi lo ha matado El papi lo ha matado El papi lo ha matado Ahora muere gay Repito que nunca mató a la gente ¿Quién me está disparando? La policía es un hombre que está en un pueblo Repito ¡Age! ¡Age! ¡Age viene! ¡Age viene! Ya voy, ya de reír ¡Age viene! ¡Age viene! Me mató a la policía loca ¡Age viene! ¡Age viene! ¿Se acuerda a alguien a este marido que hablaba de nadie? Sí ¿Que va a entrar? ¿En la atención? ¡Entre! ¡Entre! ¡Age viene! ¡Age viene! ¡Age viene! ¡Age viene! Repito que es el marido del sabón ¡El marido del sabón! ¡Ese marido del sabón! ¡Ese marido no puede jugar! ¡No puede jugar! Pártate No sabía si hubiera Vamos para arriba Se que está ahí ¿Tú oyes usted en el peruca? ¿Tú lo que sabe? ¿Qué es el peruca? Llega la entera 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 Gracias. 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 Gracias.